Saludos, saludos amigos, yo soy DJT y esta es la historia detrás del youtuber. Comienzo como siempre, recomendándote que vayas a mi canal, busques la lista de reproducción, historias detrás del youtuber y que conozcas todos los youtubers que han pasado por acá y que nos han contado su historia. Así que no lo dejes de hacer en mi canal, lista de reproducción, la historia detrás del youtuber. Conéctate y descubre todos los amigos que han pasado por aquí ya. Nos vamos a recomendar canales, hoy lo quiero hacer con dos canales que son especiales y que apoyan muchísimo y que me encanta su contenido. El primero, una paisana, mi querida Beauty de Lina. Conéctese con mi querida amiga, vaya, búsquela, consuma su contenido y después me deja saber ahí en los comentarios qué les pareció, qué les pareció el espacio del canal de Beauty de Lina. El otro también es una amiga a la cual la admiro muchísimo porque es todo una guerrera y que su canal se llama Hola Soy Jenny. Como siempre se los dejo ahí abajo en los comentarios para que usted no pase trabajo en buscarlas. Simplemente va, busca el enlace, le da a ese enlace que lo va a llevar directamente para que se conecte con ellas. Y cuando llegue ahí, por favor, déjenle a ese botoncito rojo que dice suscribirse y toque la campanita para que no se pierda un solo video de estas dos guerreras de la vida que realmente admiro muchísimo. Nos vamos a una pausa y regresamos. Hola, hola mis amores, mi nombre es Jenny Makeup. Para el que no me conoce, por favor, suscríbanse a mi canal si quieren conocer los tips de belleza tanto para cejas, sombras, pestañas, contornos de labios, contornos de rostro, rubores, iluminadores, párpados caídos, ojos grandes, ojos pequeños, todo lo que tenga que ver con belleza. Todo eso, mis amores, está aquí en mi canal. Más que explicadito, o sea, bien masticadito para ustedes, incluso para las principiantes. Y este canal es el más indicado para conocer todos esos truquitos que yo, por cierto, les doy. Aquí les enseño unas que otras fotitos de algunos de mis maquillajes que he subido a mi canal. Si no lo has visto, por favor, no te los pierdas. Pasa rápido y suscríbete. Déjame tu like si te gusta. Síganme por mis redes sociales que son Instagram y Facebook. Aquí abajo les voy a estar dejando el nombre de mis redes sociales. Y los espero ansiosamente que pasen por mi canal. Así que sin más, un beso enorme y nos vemos en mis videítos. Nos vamos a dividir el mundo. Hoy está aquí una de las youtubers que más yo admiro, no solamente por su contenido, sino también por todo lo que apoya y todo lo que hace por todos nosotros. Sus consejos, sus videos son buenísimos. Realmente siempre me llama la atención que cuando llega un chat lo primero que dice es Conviértanse en nianianeros. Esa palabra siempre me cuesta. Nianianicos, nianianeros, wow. Siempre me cuesta trabajo decir esa palabra. Pero nada, ya sabe quién estoy hablando. Es una excelente amiga que nos llega desde Ecuador y que le estoy invitando ya a que se conecte con ella también. Que es excelente, pero excelente. Así que amigos, hoy en la historia detrás del youtuber, el blog de Nia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre completo es Sonia Estefanía Saltos Guerra. Mi fecha de nacimiento es el 6 de mayo de 1984. Sí, es decir que tengo 36 años. Mi signo zodiacal es Tauro. Y por supuesto, soy de Ecuador. Muchas gracias por estar aquí viendo parte de mi vida. ¿Cómo llego a YouTube? Pues bien, al igual que ustedes, siempre hemos sido consumidores de esta hermosa plataforma. Y yo también lo he sido desde mi trinchera, desde mi país. Lamentablemente aquí los youtubers no son muy valorados o muy reconocidos. Creo que es por el tipo de contenido mayormente que se dan. La mayoría maneja un idioma o una forma de comunicarse y expresarse un poco tosca y grosera. Porque la mayoría de canales de YouTube en mi país es de bromas. De cosas pesadas, de temas obscenos o de groserías que para algunas personas tal vez pueden ser graciosos. Entonces, por eso yo quise hacerlo algo más familiar, algo más personal. Y por eso fue mi decisión de entrar a esta plataforma. ¿Cómo surge mi canal? Pues bien, el nombre de mi canal surge prácticamente porque mi nombre es Estefanía. Entonces, para no hacerlo tan largo y monótono y sobre todo difícil de recordar, lo acorté a simplemente Nía, que es como me suele decir mi familia. ¿Qué hobby o pasatiempo tengo? Pues bien, como ustedes saben, o creo que no lo he mencionado, yo soy madre de tres niños, razón por la cual mi tiempo es bastante, bastante limitado. Pero si ustedes me dicen un hobby que tenga, en realidad creo que es leer. Me encantan los libros de misterio. Me encantan los libros en los que tú te imaginas las cosas. Y mi autor favorito de libros es Edgar Allan Poe, porque siempre te muestra un lado del misterio súper asombroso y son cosas que a veces ni siquiera te las imaginas. Creo que leer sería mi hobby preferido. ¿Mi comida favorita? Pues bien, mi comida favorita creo yo que es la ecuatoriana. Soy muy nacionalista, la verdad, y considero que hay gran, gran variedad de platos. Nuestro país es diverso, es súper, súper extenso en cuanto a lo que tiene que ver con comida, con vegetales, con frutas, hemos sido bendecidos y nuestras tierras producen cosas deliciosas. Mi comida favorita es un platillo que se llama ya pingacho, que por aquí si puedo les voy a dejar una foto y es una delicia y es de nuestra sierra ecuatoriana. Mi mayor virtud. Pues bien, la verdad no me gusta hablar mucho de este tipo de temas porque considero que todos somos muy, muy valiosos. Si debo decir una virtud, podría ser que me encanta hablar y me encanta expresarme. Siempre estoy diciendo lo que pienso y soy lo más sincera posible. A veces esto tal vez no sea tan bueno, pero para mí lo es. Ser transparente y ser tal cual soy es algo muy, muy importante en mi vida. Mayor defecto. Creo que mi mayor defecto es ser muy despistada. La verdad, siempre me pasa de que no recuerdo dónde dejo las cosas. O si alguien me dice, ¿sabes qué? Quedamos para hacer tal cosa. Lo olvido, creo que al instante. Creo que soy Dory, el de Buscando a Dory. En realidad, no puedo recordarlo. Se me olvida y si lo anoto, pues se me olvida donde lo he anotado. De hecho, les cuento un secreto. Yo no uso carteras, sí, de las que usan las ladies y las damas las señoritas, porque las dejo botadas. He perdido muchísimas cuando he tratado de usar una. Y se me pierden mis teléfonos, mis documentos y todo dentro de ellas. Entonces, opto ahora por salir y no llevar ninguna, porque siempre, siempre las pierdo. Mejores momentos. Mis mejores momentos creo que puedo definirlos como pocos, pero sin embargo, son muy gratificantes y significantes para mí. Creo que los más importantes son los tres nacimientos de mis pequeños, porque son los que han marcado el rumbo de mi vida. Por este lado, procuraré dejarle una foto de cada uno de mis niños, en los que me han hecho muy, muy feliz. Momentos en los que han sido maravillosos, en algunos, un poco complicados o venir del mundo por cuestiones de salud. Pero sin embargo, fueron momentos maravillosos en mi vida, que cada vez que cierro las ojo, los recuerdo como si los estuviera volviendo a vivir. Mis peores momentos. En realidad, tengo dos momentos que me han marcado muchísimo. El 16 de abril del 2016, que fue el terremoto aquí en Ecuador, fue una experiencia devastadora para mi país. Entonces, murieron muchas, muchas personas, y fue un momento de terror y pánico impresionante. Eso creo que es algo, la sensación de pánico que me produjo, no lo voy a poder olvidar jamás. Yo soy muy, muy temerosa a las cuestiones de desastres naturales, porque comprendo que uno no tiene poder sobre ellos. Entonces, eso fue algo terrible, y mis bebés estaban bastante, bastante pequeños, cosas que fueron momentos de mucha angustia y desesperación. Mi segundo peor momento fue ahora, hace como cuatro meses, cuando me enfermé del virus, que ahora todo el mundo está en riesgo. Fue algo terrible, y vi la muerte muy, muy de cerca. Creo que soy un testimonio de vida, y como un testimonio de vida, solo puedo decir que por favor te cuides, y que esto es real. ¿Youtubers favoritos? Bueno, tengo una enorme lista de youtubers que me encantan. Si me permiten decir de mis amigos que están en esta plataforma, y de los que los encuentro más cercanos, obviamente, DJT, que es nuestro precursor de estos videos, es uno de ellos. Mi amigo Rolandito y su esposa Marielita, otro de ellos. Mi querida amiga de la cocina de Yomi, es otra de mis youtubers favoritas. Mi amiga Tata Guardado, que es una belleza de persona. Mi madrina, Rosita Olivo de Neri, por supuesto, no puede faltar como uno de mis youtubers favoritos. Mi amiga Damaris Vargas, es otra persona muy especial, que me ayudó mucho, mucho a llegar hasta donde estoy. Mi amiga Zuli, de Autismo Mamá, que es un ejemplo para mí, y la amo con locura. Me encanta su forma de ser, la forma de expresarse, y amo muchísimo su contenido. Y mil disculpas, si olvido alguno de ustedes, pero saben que los quiero muchísimo. ¿Algún sueño? ¿Algún sueño? Pues, ¿qué les puedo decir? Tengo muchísimos sueños, pero mi gran sueño, ya lo he planteado en algunos de los materiales, en mi contenido, es que llegue el 2022, el año en el que cumplo 15 años de casada, con mi esposo, y poder renovar mis votos matrimoniales, y que mi padre, que tiene hoy en día 88 años, esté junto a mí para entregarme en el altar. Es mi más, 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 más grande sueño, y anhelo de mi corazón. Consejos. El mejor consejo que le puedo dar, sobre todo, a las nuevas personas que están haciendo contenido, y a los que se lanzan al mundo de YouTube, es que sean persistentes. El camino será muy, muy difícil, muy largo, muy arduo, y sobre todo, les quiero pedir, que se vayan perfeccionando, a medida que pase el tiempo, que cada vez, vayan mejorando su contenido, y que lo más, lo más importante, es que disfruten de corazón lo que hacen, porque eso se nota a través de la pantalla. Y no olviden que, el cielo es el único límite, para nuestros sueños, o sea, no hay límites. ¿Cómo quiero ser recordado en YouTube? Pues bien, yo quiero ser recordado en YouTube, como una persona que se ha mostrado tal cual es, como una persona transparente, que es muy entretenida, que trata de expresarse lo más claro posible, como alguien divertida en ocasiones, y como alguien que se esfuerza mucho por salir adelante, y que tiene muchas, muchas metas, y muchos sueños por cumplir. Mi nombre es Tania, nací en Cuba, soy cubana, pero mi canal se llama Más de Todo, y estoy aquí en los Estados Unidos, desde el año 2001. Seguimos conociendo, seguimos conociendo a nuestros, nuestros amigos, ya más que amigos, somos una familia virtual, que les pareció la, la historia de Nia, excelente, como todas las que han pasado por acá, y ya pueden ver ahí, uno de los que va a estar próximamente, uno de los que va a estar aquí próximamente, contándonos su historia también. Así que amigos, si usted quiere ser uno de los que esté, desfilando por aquí, en la historia de Drac Youtube, solamente déjenmelo saber ahí, en los comentarios. Como siempre me despido, nos vemos, nos vemos por ahí, en otro video de DJT. DJT